Lo mejor es poder ayudar a la gente, porque hay muchas personas que, aparte de que están solas y necesitan que les ayuden, que sentirse escuchadas, puedes ayudar a que tomen bien la medicación y eso les asegura que tengan una vida de mayor calidad. Eso es lo que más te puede llenar como farmacéutico. ¿El azúcar cómo lo tienes? No sé, la gente no me lo he tomado. ¿Puedo someter el azúcar entonces? A ver qué no. ¿Habrá que saber qué tal estás? Mejor que el día ese que viene cuando eso lo estoy. Joder, tienes mejor color, desde luego. Vine a la farmacia a tomarme la atención y el señor de la farmacia me atendió muy bien y aparte me hizo un electrocardiograma y vio algo ahí raro y tuvo que llamar a Samus y me llevaron al hospital. Se conoce que no estaba yo bien. Yo no me encontraba bien, desde luego. Sé que en la farmacia me toman la atención y me atienden muy bien y me pillan aquí cerca de casa. Entonces digo, voy a la farmacia. El hecho de prepararme la medicación, que tomo muchísima medicación, ya era agotador. El día que te levantas mal y no la preparas bien, que es peligroso porque si te devolvidas o te despistas, es un peligro. Entonces aquí está controlado. Y entonces me ofrecieron el servicio. Perfecto. Cuando se me va terminando la última semana, vengo, me dan el nuevo mes y ya está. Nosotros aquí hacemos control del colesterol, de la glucosa, hacíamos bioimpedancias para ver cuál es el estado nutricional, si tiene mucha masa grasa, mucha masa magra. Hacemos también análisis de dermocosmética para ver cómo está el estado de la piel. Y aparte de ello, también miramos la atención continuamente y nos aseguramos que tomen bien la medicación y que tengan un buen estado de salud. También es verdad que hay muchos medicamentos que un farmacéutico podría dar. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva, necesitas ir al médico y te puede ajustar la dosis que necesitas. Pero si te ha caducado la receta y necesitas tomarla, ¿hasta qué punto no sería justo darle a esa persona esa píldora? Por otra parte, nos vino por ejemplo ayer un chico que se había infectado la oreja con un piercing que se había hecho. Y hay una pomada que le puede solucionar esa infección en un segundo, pero legalmente no se la puedo dar. Tiene que ir al centro de salud, tiene que esperar el tiempo que haga falta. El médico le dice ¿y por qué no te lo han dado en la farmacia? Y él tiene que decir que no podemos y venir al día siguiente. Entonces, para mí creo que hay ciertas cosas que podemos ayudar un poco más.